Hoy presentamos La Piel del Sol ¡Te voy, mamá! ¡Adiós! No vuelvas tarde, Leo Sí, mamá, ya entendí ¡Oye, gordiflón! ¡A tu lado! ¡Sí, gato mojado! ¡Déjalos, Leo! Nos está esperando un pandiga ¡Guau, Dick! ¡Vamos! Te reto a una carrera ¿Qué? ¿Aprendiste a correr? Si quieres, te espero allá ¿Qué pasa? Es que mira... Esta altura ¿Y ahora qué te pasa? Todo el tiempo es lo mismo ¡El gatito tiene miedo! Mejor por aquí Así llegaremos más rápido Pero claro ¿Cómo no se me ocurrió antes? Llegaremos a la nochecita ¡Qué maravilla! ¡Acuánto, árduero de pandiga! ¡Encuentro de gordos! A ver, a ver... ¿Dónde están? Un segundo ¡Oh, aquí está! Aquí lo encontré Bueno, mis chiquitines Cuando mi abuelo era pequeño En la taiga Vivía un tigre La taiga, amigos míos Es un enorme bosque del norte En el que vivimos El tigre era débil y cobarde Nadie le temía en el bosque Un día En la taiga Vino una terrible sequía ¡Oh! El sol debe ser el animal Más fuerte en el mundo Me gustaría ser igual de fuerte que él El tigre decidió ir a la montaña Para conseguir la piel del sol Pero un oso temeroso Protegió a esa piel Pandiga ¿Era un oso igual a ti? No, no Era un dientes de sable En su enorme cueva negra Protegía el camino A la garra de piedra Donde el sol Se hizo un nido El tigre pasó al lado del oso De dientes de sable Mientras aquel Estaba durmiendo Se puso la piel del sol Y se convirtió en el animal más valiente del bosque Y todos los animales le rindieron reverencia Esa historia sucedió un día de equinoccio Es cuando el día es igual a la noche Me gustaría tener una piel como esa Tig, sé dónde queda la garra de piedra Vi cómo el sol se escondía ahí Hoy es el día de equinoccio ¡Vamos! ¡La piel del sol! ¡Gracias, Pandiga! ¡Esa piel va a ser mía! Leo ¿Tú crees Que todo eso sucedió realmente? Lo que Nos contó Pandiga Por supuesto Si lo escuchaste Me gustaría convertirme En el tigre más valiente del bosque Tig, ¿y a dónde crees que estamos yendo? ¿A dónde? Oye, Tig Te vamos a conseguir la piel del sol Y serás el tigre más valiente de la Tierra Tig, ¿y ahora qué pasa? Solo tienes que pasar por un Enorme y muy ancho tronco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! No, no mires hacia abajo Mírame a mí Así ¡Muy bien! ¡Tig, agárrate! ¡Agárrate, tig! ¡Tig! ¡León, tig! ¡Ah! ¡León! ¡Márca, síganme! ¡Tenemos que llegar primero antes de la puesta del sol! ¡León! 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 ¡Ah, nos salvamos! ¿Dónde estamos? Me parece que... ...nos perdimos ¿Sí? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Regresamos? ¿Seguimos el río? ¡Eso no! Así ni por la noche llegaremos A ver, este no Este... Tampoco ¿Dónde está? ¡Ah, aquí está! ¿Cómo decía Pandiga? Al árbol del sol te deberás acercar cuando el crepúsculo esté por llegar El camino de luz aparecerá y la puesta del sol te llevará ¡León! ¡Mira! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, es increíble! ¡Ah! ¡Yo siempre creí en estas cosas! ¡Tig! ¡Basta de charlas! ¡Apresúrate! ¡Oh! Es cierto todo lo que dijo Pandiga ¡La Cueva del Oso Dientes de Sable! ¡No podemos ir allá! ¿Cómo podremos subir esta montaña? ¡Síganme, Martas! Martas, vengan ¡Rápido! ¡Pronto se pondrá el sol! ¡Rápido, Martas! ¡Rápido! ¡Apúrate, Dick! Tenemos que llegar antes de la puesta de sol Leo Mejor volvamos a casa ¡Ay, Dick! ¿Para qué quieres esa piel? ¿Y si ni siquiera está allí? ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¡Debe estar! Mapa dijo Antes de la puesta de sol ¡Vamos! ¡Vamos! Falta poquito La roca ya está cerca ¡Wow! ¡Vaya altura! ¿Acabamos de subir? ¡Realmente lo hicimos! ¡Silencio! Es la Cueva del Oso Dientes de Sable ¿La Cueva de quién? ¿De Dientes de Sable? Yo mejor me quedo aquí Yo también ¡Mira! ¡Es la Garra de Piedra! ¡Vamos, Dick! ¡Leo! ¡Ven tú! Es que... No puedo hacerlo Bueno, Dick Espérame aquí Yo conseguiré esa piel La piel del sol Voy a ser el más fuerte En todo el bosque ¡Vamos! ¡Vantichá! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, tú! ¡Cachorro de dálvata! ¡Eh, eh! ¡Qué se te murió por aquí! ¡Eh! ¡La piel es mía! ¡Vete si no quieres problemas! ¡Más! ¡Ah! Vine a buscar la piel Sin ella, no me iré ¡Ah, no te vas! Pues te ayudo a ir ¡Leo! ¡Ahí voy! ¡Aguanta un poco, Leo! ¡Leo! ¡Ayuda! ¡Me estoy cayendo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Ah! ¡Se asustó, famillito! ¡De abandono! ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡El celoso dientes de sangre se despertó! ¡No! ¡Vámonos! 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 Llegué a tiempo ¡Tig! ¡Eres tú! ¿Pero dónde está? ¿Cómo es? ¡El oso dientes de sable! ¡No lo sé! Estaba tan concentrado en ayudarte que no vi a ningún oso ¿Sabes, Tig? No necesitas ninguna piel ¡Eres el tigre más valiente del mundo! ¡Ese debe ser el oso! ¡Tranquilo! ¡Es mi mamá! ¡Ah! ¡Tu mamá! ¿Pero qué mamá? ¡Esta vez sí que es el oso dientes de sable! No, esta vez sí es mi mamá ¡Vamos a casa rápido! Cualquiera tiene una piel Pero para que pueda brillar como lo hace el sol debes encontrar tu propio camino ¡Abi, tí! No, esta vez sí que es el oso